al Instagram de Lendan, donde hoy miércoles nos colamos a través de vuestros celulares porque queremos transmitiros una novedad muy interesante y muy práctica para el cabello. Cuando son ahora mismo las 6 de la tarde, hora peninsular de España y de las Islas Baleares, las 5 de la tarde en las Islas Canarias y en Portugal, por la mañana en Estados Unidos y Latinoamérica nos quedamos los buenos días, os damos la bienvenida a este directo tan especial porque queremos presentaros un nuevo producto de la familia Plexforte. Para ello, cada vez que tenemos la presentación de un producto, contamos con la presencia del responsable técnico de Lendan, a mi derecha se encuentra Fernando Espósito. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, sobre todo después de las vacaciones. Sí, verdad, con pilas cargadas. Con pilas cargadas, con ganas de trabajar, con novedades, con productos nuevos ahí para todas vosotras y vosotros. Y la verdad es que con mucha ilusión porque es un producto dentro de Plex, que ya en el anterior directo hicimos así un pequeño comentario, pero bueno, no deja de ser una gran novedad en una gran familia de mis Plexforte. Pues sí, y se trata nada más y nada menos que de un aceite, completamente el título oficial de este nuevo producto de Lendan, de Plexforte, es el número 6, Bond Restore Oil. Sí, porque estamos hablando de una restauración, que ya dentro de la línea Plex, como sabéis, hay una parte que es protectora, como sería el paso 1 y el paso 2, pero luego hay una parte de restauración, de recuperación del cabello, que tenemos una mascarilla que como todos conocéis es buenísima, una condicionadora, un shampoo, y como no, necesitábamos en el tratamiento de restauración, de recomposición, de recuperación del cabello, necesitábamos el aceite, porque el aceite es parte esencial de un tratamiento y lo hemos incorporado como el número 6 de Amazon. ¿Qué te parece si vemos un vídeo promocional donde nos habla un poco a nivel genérico de las bondades de este año? No, me parece estupendo. Gracias por ver el video 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 Entendemos de que un cabello que ha sido tratado químicamente Normalmente desarrolla pues una alta porosidad E incluso puede llegar a desarrollar pues pequeñas lesiones Pequeñas roturas en las cutículas Que se pueden profundizar incluso en las capas más internas Que sería el corte, que sería la capa más profunda del cabello Nosotros hemos incluido una serie de ingredientes Con gran capacidad de penetración Que pueden ayudar a facilitar todo lo que sería Pues el desarrollo de restauración De regeneración, de recomposición Y por supuesto de conseguir devolver al cabello Sus propiedades básicas ¿Cuáles son las propiedades básicas del cabello? Elasticidad, resistencia, permeabilidad, hidratación, brillo Que serían los cinco factores que un cabello Normalmente pues por factores químicos, físicos o atmosféricos Puede llegar a perder Existen multitud de tratamientos para recuperar pues el cabello Del daño que puede ocasionar cualquiera de estos factores Como puedan ser champús, como puedan ser mascarillas Como puedan ser acondicionadores Como puedan ser aminoácidos tipo bifásicos Y por supuesto también tenemos los aceites Nosotros dentro de la línea Flex Forte Hemos apostado por el aceite Como un producto que se va a incorporar Ya no tan solo en el peinado Sino también en el acabado Ya que este aceite cumple una función Que se puede poner tanto en mojado como en seco Lo cual le da mucha versatilidad de cara a la aplicación Y hace que sea pues mucho más cómodo de trabajar Al poderse aplicar tanto en mojado como en seco Eso significa que desarrolla unas siliconas Que se disuelven, que son solubles en el agua O sea no estamos hablando de siliconas De alto peso molecular Sino que estamos hablando de estructuras moleculares Mucho más pequeñas Que se pueden integrar a través del agua Incluso en el interior del cabello ¿Eso qué significa? Pues significa que las siliconas que estamos poniendo Que son unas siliconas de un origen más símil A lo que sería la naturaleza del cabello En todo lo que sería su sebo natural Pues permiten lo que llamamos una función Protectora a nivel térmica Ya que forma todo lo que sería pues Una función digamos que repele el calor Normalmente un aceite natural Porque la gente puede pensar que las siliconas son productos Artificiales y son productos que asfixian el cabello Y son productos que ocasionan daño en el cabello Y dificultan el poder hacer un pinte porque la hace pantalla Porque existe pues esa historia Que es muy contradictoria con la realidad de la silicona Existen multitud de siliconas Existen siliconas que tienen derivados de la industria petroquímica Pero también existen siliconas Que tienen un origen mucho más natural O mucho más afina al cabello Nosotros dentro del componente Hemos elegido las siliconas ¿Por qué? Pues porque tienen una función mucho más protectora Para altas temperaturas Que no los aceites naturales Os voy a poner un ejemplo Si yo por ejemplo Para hacer este producto hubiera utilizado aceite de coco natural 100% A lo mejor le daría un carácter Como mucho más comercial Porque el aceite de coco Y siendo natural Pues parecería que el producto tendría que ser más bueno Pero pensar que el aceite de coco natural A una temperatura superior a 100 grados El producto se sobrecalienta Y el cabello literalmente lo fluye Hay estudios De que al igual de que la piel se produce en ampollas ¿Vale? En todo lo que sería el tejido cutáneo Hay estudios de que si tú miras un cabello Después de un proceso químico En el cual han intervenido aceites Que han ocasionado una temperatura superior A la capacidad de aguante que tenía ese cabello Se forman como si fueran pequeñas ampollas El cabello literalmente se deforma En pequeñas burbujas Que provoca tanto el aceite Como el agua del cabello En el proceso de evaporación y secado Y eso por lo general Origina un problema De una rotura de cabello O de una rotura cuticular Y evidentemente puede ocasionar problemas De que el cabello Pues literalmente se pueda Tepilar y se pueda romper Nosotros utilizando Este tipo de productos Que son siliconas especiales Para soportar altas temperaturas Combinados con ingredientes naturales Como pueda ser pues El aceite de argán Que es un aceite natural Y combinado con otros productos Como pueda ser la vitamina E Que está demostrado Que la vitamina E Tiene un efecto mucho más restaurador Y reparador en el cabello Que cualquier otro tipo de vitamina Y por supuesto Añadiéndole Lo que sería pues El aceite de monoide talquí Que ya lo estamos utilizando Dentro de la línea Charles Y que nos da Un efecto de tratamiento increíble Sobre todo por el efecto emoliente El efecto perfumado El efecto brillo Y el efecto poco pesado Porque molecularmente hablando Es un aceite mucho más liviano Mucho más ligero Pues hemos conseguido Que todo ese conjunto Nos cree una función Protectora térmica ¿Vale? Gracias a estas siliconas Que hemos estado hablando Una función de reparación profunda Gracias a la vitamina E Que está demostrado Que tiene una gran capacidad De regeneración En la corteza del cabello En la cutícula del cabello Gracias al aceite de argán Que nos aporta brillo Y hidratación Y nos regula el pH De todo lo que sería La condición de brillo natural Del cabello Sobre todo de la cutícula Y por supuesto Gracias al aceite de monoide Que gracias a esa estructura Molecular más pequeña Puede llegar a las capas Más profundas Y puede llegar a reparar De una manera Mucho más directa Lo que sería El córtex O la capa profunda Del cabello Por lo tanto Estamos hablando De un producto Que no solamente Es un reparador O una brillantador No solamente Es un producto De toque final Sino que también Estamos hablando De un producto Que tiene la capacidad De recuperar la hebra Y de utilizar el aceite Como vehículo Para llegar A lo más profundo Del cabello Y conseguir El mejor brillo De manera más natural Sin apelmazar Sin engrasar Sin formar pantalla Y permitiendo Que se pueda ejercer Cualquier tipo de técnica Tanto es así Que yo incluso Podría coger Este aceite Y lo podría mezclar Con un tinte O lo podría poner Con un decolorante Para desarrollar Un efecto De mayor protección O de mayor brillo En el acabado Del químico Siempre estamos hablando De pequeñas cantidades Porque es muy concentrado Nunca vamos a poner Más de una o dos goces Siempre va a depender Del largo Va a depender De la absorción Y va a depender Sobre todo De nuestro objetivo Yo os voy a explicar Varias técnicas Que podéis utilizar De cara pues A la utilización De este producto Entonces Dentro de las técnicas Por ejemplo Podéis utilizar Algo que ahora Se está viendo Mucho por internet Por internet Que es como Hacer Una Preparación De tratamiento Antes del lavado Sobre todo Para cabellos Finos Nos encontramos El caso De que mucha gente Pues cuando Quiere utilizar Pues un aceite Reparador Pues te encuentras El tema De que cuando La chica O la señora O la clienta Tiene el cabello Muy fino Pues normalmente Le tienen miedo Al aceite No, yo es que Tengo el cabello Muy fino Y si me pongo El aceite El cabello Se me desmaya La forma Se me quita El volumen Luego hay otras Personas que también No quieren aceite Porque te dicen No, no Yo no quiero aceite Porque tengo El cuero cabelludo Muy graso Y si me pongo aceite Pues como que Me lo estoy ensuciando Y se me va a engrasar Más todavía Para este tipo De clientes El aceite No lo vamos a aconsejar En cabello seco Ni lo vamos a aconsejar En cabello mojado Lo vamos a aconsejar Antes del lavado Entonces tú puedes Hacer una aplicación De lo que sería El paso 6 En todo el cabello De 2 a 3 gotas Repartido por todo el largo Te lo vas a cepillar Te vas a colocar Una gorra de plástico Y lo vas a dejar 10 minutos Vamos a leer un libro Vamos a mirar la tele Vamos a hacer Lo que queramos Durante esos 10-15 minutos ¿Qué pasa si se deja más tiempo? No pasa absolutamente nada Se puede dejar Normalmente Un mínimo de 5 Y un máximo Vamos a decir De media hora Entonces Una vez que has cubrido Este tiempo Yo lo que voy a hacer Es quitar mi gorra Habré aprovechado La temperatura corporal Para el desarrollo Y la penetración Del aceite En las capas más internas Del cabello Aunque toque Cuero cabelludo No pasa nada Porque no es graso Estamos hablando De un aceite Filmógeno E hidrófilo ¿Qué quiere decir? Es un film Que se disuelve en agua Por lo tanto No es un aceite Vamos a decir Como sería El aceite de oliva Que es más compacto Y al mismo tiempo Pues es más graso Es totalmente distinto Aunque la sensación Aunque la sensación Cuando lo tocas Puede ser grasa Porque es aceite En el momento Que toca el cabello Se disuelve Y desaparece Cuando yo quito Mi gorra Me lavo el pelo Con el shampoo Por ejemplo Paso número 4 Plexfort Y una vez lavado Con el paso número 4 Plexfort Yo puedo poner Mi acondicionador Mi spray O simplemente Lo puedo dejar secar Al natural Vais a ver Como la propiedad Del aceite Aún Lavando después En los cabellos finos Le estamos quitando La carga residual Pero no La carga de tratamiento Y es una manera De aplicarlo Sobre todo Para clientas Que tengan el cabello Muy fino O que tengan el cuero cabelludo Graso Y que normalmente Tienen miedo A la aplicación del aceite Con esta nueva técnica Que es un descubrimiento En las redes sociales Y que muchas blogueras Lo están aconsejando A todas sus seguidoras Y seguidores Por lo tanto Os puedo decir Que Dada la característica técnica Que tiene este nuevo aceite Se puede emplear Para hacerlo Con moringa No se podría hacer Porque moringa Tiene otra Otra estructura A nivel A nivel ole A nivel de grasas Entonces No se podría hacer De hecho No es hidrófila O sea La moringa Es más un aceite De hidratación Y de reposición Cuando el cabello está así Otro de los casos Que podríamos utilizar Vamos a poner Que una clienta Le encanta El cabello liso Y le encanta El pelo protegido Entonces Pues lógicamente Puedo utilizar El aceite Si la clienta Le gusta el pelo Marcado Con un poquito De bucle Un poquito de onda Yo no voy a aconsejar El aceite Yo voy a aconsejar El spray El bone filler Número 2 Por ejemplo Pero si El cliente Le gusta el pelo liso Le gusta el efecto Laminado Le gusta el efecto Que no tenga nada De electricidad estática Que no tenga frizz Como decís Allá al otro lado El aceite Después de lavar Después de lavar En cabello mojado De una a dos A tres gotas máximo Se reparte por todo el cabello Se seca con el secador Al aire Y luego se plancha Si lo queremos repasar Un poquito con el cepillo Lo podemos hacer Y luego siempre pasaremos La plancha Con el cabello Que no tenga humedad ¿Vale? Entonces De esta manera Tendremos un efecto laminante Iremos mucho más deprisa Porque se acelera El proceso de secado Con lo que sería Pues el aceite Como base Y además Tiene un efecto Desodorizante Con un aroma Muy característico Dentro de la línea Plexorte Que es el aroma Ayer Y está muy bien Está muy bien Porque Estamos hablando De un producto Que da un brillo natural Que se integra Dentro del cabello Que se evapora Porque Se mezcla con el agua Y se evapora Al tiempo que se evapora El agua Del cabello Cuando se seca Y no deja Ningún tipo de residuo Por lo tanto Es otra manera Que podemos emplear Y que podemos utilizar Por supuesto Como reparador de puntas También se puede usar Reparador de puntas Significa Que cuando yo ya he secado El cabello Después del lavado Obviamente Lo he secado Y Utilizo una gotita Simplemente una gotita Para aplicar En todas las zonas Acariciando el cabello Para que el cabello Por su electricidad estática Absorba Simplemente la materia Que el cabello necesita Sin chafarlo No se trata de así No se trata de acariciarlo Así Para que el cabello Por su electricidad natural Absorba las partículas De hidratación Que el pelo precisa Entonces Habrá cabellos Que necesiten más Habrá cabellos Que necesiten menos Pero sería la manera De aplicar Cuando quiero Ejercer Un producto De movimiento En aceite Que le dé movimiento Al cabello Que recupere La forma natural Del cabello Y que al mismo tiempo Repare todas las puntas Este sería Mi tercer consejo De este producto Y otra cosa Que a lo mejor No empleáis mucho Que a mí En lo personal Me encanta Es cuando yo Por ejemplo Tengo que hacer un corte Si yo tengo que hacer un corte Y el cabello es muy grueso Me va muy bien Darle unas gotitas de aceite Antes del corte ¿Por qué? Pues porque Antes del corte Unas gotitas de aceite Me van a rebrandecer El cabello Y si yo tengo que hacer Un desfilado a navaja La navaja no se engancha La navaja resbala muy bien Si tengo que hacer un despuntado Con la punta de tijera También me va a ir muy bien Y el hecho De que tenga Esas gotitas de aceite Me van a permitir Que el cabello Este bien hidratado Este bien acondicionado Este bien peinado Y que yo Pueda manejar El cabello mejor En mi corte O en mi proceso Técnico de corte Por lo tanto Ese también va a ser Mi consejo De cara a la utilización De este aceite Luego otra de las cosas Que tiene Es de que además De todos los componentes Que hemos hablado Que aporta la hidratación La protección térmica El efecto El efecto hidratante La función Digamos que se disuelve Con el agua Y se integra Con más profundidad En el interior del cabello El brillo natural Otra función Que le hemos añadido Como un extra Es el matiz El aceite Tiene Un color ligeramente violeta Porque entendemos Que la mayoría De clientes Que utilizan Este aceite Dentro de la línea Plex Porter Tienen realizadas técnicas Donde el cabello Por lo general Tiende al naranja O al amarillento Por lo tanto ¿Por qué no Hacer un aceite Que contenga Un pequeño Vehículo Matizador No que elimine El reflejo Del cliente Pero sí que Elimine Un poquito Esa sensación Amarillenta Que tienen los cabellos Cuando tienen Alta porosidad Entonces No va a neutralizar El reflejo Porque no es un tinte Para dar color No es un matizador Para dar color Pero sí tiene Una función Matizadora Que neutraliza La aclaración De la porosidad Que no tiene nada que ver De la aclaración Del color Quiero dejar esto claro Por lo tanto Cuando el cabello Se beneficia Del tratamiento Del aceite También se beneficia De la recuperación De la neutralización De los efectos Que tienen Los cabellos porosos Y la alteración Que tienen Esos cabellos porosos En los colores Que siempre tienen A un ligero amarillento Y yo creo Que es algo Bueno El poder tener Una herramienta Dentro de Plexforte Que pueda servir Como punto final Ya que todos Los productos Que tenemos Dentro de Plexforte Están dentro De un ciclo técnico Como pueda ser La protección Añadida al químico Como pueda ser El spray Para recuperar El pH O eliminar O compensar La porosidad ¿Vale? O como pueda ser Incluso una mascarilla De recuperación Capilar Como pueda ser El paso 3 Con el paso 5 O como pueda ser El acondicionamiento Después del lavado Del paso 5 O el lavado Del paso 4 Ahora Tenéis el paso 6 Que es Una hidratación Una reparación Una recuperación Del cabello En el paso final En el punto de acabado Del peinero Me está haciendo señales Mi compañera Raquel A la cual quiero agradecer Que esté aquí Esta tarde Compartiendo su tiempo Con todos vosotros Y vosotras Y ella me va a pasar Pues vuestras preguntas Porque creo que tiene preguntas Y bueno En medida lo que pueda Os voy a responder Decir Antes de Estirando Comentaban Que el paso 4 Deslava el color Que no era bueno Para el blanco Ya que El paso 4 Es el shampoo Y que deslava el color En teoría Deslava El residuo del color Pero el color Tiene que prevalecer En el cabello No tiene la suficiente Acidez Como para poder Deslava el color A no ser que sea Un color superficial Ya que es un shampoo Con un grado de acidez Y un grado de limpieza profunda Y si estamos hablando De tinte Tanto permanente Como semipermanente Esto no va a ocurrir Pero si estamos hablando A lo mejor De un color Como el que pueda dar La línea Charles En cuanto al shampoo Violet O al shampoo Violet Pues aquí Evidentemente Pues es un shampoo De limpieza profunda Que tiene que eliminar Materia residual Aquí sí que podría Deslavar No al cien por cien Pero sí una gran parte De ese color Más superficial En ese caso Pero repito El shampoo número cuatro Es un shampoo Que nosotros Estamos trabajando Muy bien Y en cabellos Teñidos En cabellos Da igual que sean Con colores semipermanentes Como el Soy Unic O colores permanentes Como el color absoluto O el Activia Plan Independientemente De cualquiera De esos colores No se va a deslavar Y sí que se va a beneficiar Por la recuperación Del pH Y la estabilidad Después del proceso De lavado Con un shampoo específico Para lavar cabello coloreado Que te va a cerrar Cutícula Y te va a alargar Lo que sería La durabilidad Del color ¿Alguna otra pregunta? Comentándome Si el aceite Se podría utilizar Con niña En el color Sí No hay ningún problema Es un aceite Que no contiene Ingredientes agresivos Se puede aplicar De gente mayor Con pieles sensibles Está pensado para el cabello Pero si tocara la piel No pasaría nada Y se puede aplicar Pues en niñas Jovencitas No tiene ninguna Contraindicación Y ahora Si se va a tomar Directo ¿Para qué sirve La línea presuerte? Pues la línea presuerte Sirve para Para proteger el cabello Dentro de lo que sería El paso 1 y paso 2 A través de Un aditivo Que se adiciona Al químico De manera que El químico Puede actuar Sin una agresividad Directa Ni para el cuero cabelludo Ni para el cabello Con este aditivo Se consiguen Mejores resultados En la aclaración Y al mismo tiempo Mayores resultados En protección Y el paso 1 Siempre se añadirá La cantidad De 5 mililitros Con la probeta medidora Que viene dentro De su envase Que sería La primera raya Y esos 5 mililitros Se pueden añadir A 40 gramos De polvo de colorante Una vez mezclado No oxigenada Luego ya No oxigenada Normalmente Al 1 más 2 O al 1 más 3 Una parte de polvo Por 3 O una parte de polvo Por 2 de oxigeno Y siempre vamos a añadir Perdón Siempre vamos a añadir 5 mililitros Que es una raya De lo que sería El paso 1 Una vez desarrollado El decolorante Una vez desarrollada La aclaración Lo que vamos a hacer Es Lavar el cabello Procedentemente Con el paso 4 Que va a eliminar El residuo Y va a permitir Que el cabello Tenga mejor predisposición Para lo que sería El tratamiento De recuperación De pH Ya que el cabello Tanto con el Peresulfato amónico Como con el Peresulfato de potasio Siempre Aunque se haya lavado Y se haya neutralizado Con el shampoo Y con el agua Siempre tiene Un residual En el cabello Entonces Lo que nos va a garantizar El residual En el interior Del cabello Sería El spray Que es el bone filler Número 2 Que lo vamos a aplicar Después del lavado Y nos va a permitir Pues todo lo que sería La recuperación De la estabilidad De pH Y al mismo tiempo La hidratación Aparte el bone filler Funciona súper bien Y incluso lo podemos aconsejar Para que el cliente Se lo lleve a casa Porque se puede aplicar Como un living acondicionador En seco En mojado Y es un producto Que el que lo conozca Realmente pues Sabe lo que estoy hablando Y sabe que realmente Es un producto Muy, muy comercial Y muy querido Por la mayoría De nuestros clientes Eso sería La parte de protección Este Paso 1 Se puede utilizar Con decolorante Se puede utilizar Con un tubo de tinte Siempre 5 gramos Da igual la marca O sea Funciona con todas las marcas Está aprobado Siempre mejora La condición del producto Mejora el desarrollo oxidante Mejora el desarrollo químico Y hace de que Lógicamente Si este producto Ayuda a profundizar El químico Sea mucho más activo Pues hace que El cubrimiento de cana Sea mejor Cuando se utiliza Hace que Que el tinte Quede mucho más sujeto En las capas interiores Por lo tanto No tan solo El paso 1 Es un producto Para el decolorante También el paso 1 Es un producto Para el tinte Ayudando a que Penetre más A que dure más Y a que quede más Enterrado En las capas interiores Del cabello Luego el spray Nos garantiza El sellado de porosidad Y es lo que Va a hacer De que en el caso Del cabello teñido Pues sea un compensador De porosidad Un acondicionador Y un producto Que nos va a permitir Pues un manejo Del peinado Y una disciplina De peinado Mucho más rápida Eso en cuanto A aditivo protector En cuanto A tratamiento Pues tenemos El paso 3 Que es una ampolla Que vamos A utilizar Preferentemente Mezclado Con el paso 5 Que es el balsam La caja ya dispone De una tarrina La cual pues Tiene una marca Entonces yo primero Pongo la ampolla Dentro de esa tarrina vacía Y luego añado El paso 5 Hasta que el producto Llega a la marca Lo agito Como si fuera Una coctelera Y la aplico en el cabello Y lo que hace Esa mascarilla Después del lavado Con el paso 4 Es fabricar Tal cual lo digo No se trata De un relleno No se trata De un botox Se trata De la fabricación De enlaces Queratina De queratina A través De la reacción Química O sea No es una mascarilla De relleno No es una mascarilla De hidratación No es un producto Para rellenar el cabello Con un tratamiento Es un producto Que ayuda A la recuperación De las cadenas Terulares Ya que lo que provoca Son reacciones químicas En el cabello Que fabrican Enlaces de queratina Estamos hablando De un nuevo contexto En mascarilla Y esto que significa Pues que el cabello Recupera la estructura De manera instantánea En una sola aplicación Luego tenemos Lo que sería El nuevo producto Que hemos lanzado Que sería El aceite ¿Y el aceite Que es? Pues el aceite Es el producto Que al igual Que el spray Puede ayudar A compensar La porosidad Eliminar la porosidad Al igual Que el spray Puede ayudar A reparar La hebra Y el cabello Al igual Que la mascarilla También tiene La propiedad Y la funcionalidad De que Trabaja En las capas Más interiores Del cabello Y además Es un producto De acabado final Por lo tanto Un producto De acabado final Que no hay que mojar Que puedes poner Cada día Que evidentemente Va a funcionar mejor En cabellos largos Pero también Se puede utilizar En cabellos gruesos En cabellos Vamos a decir Afros En cabellos latinos En cabellos europeos Porque es un producto Que dependiendo De la cantidad O dependiendo Digamos Del manejo Utilizándolo En mojado O en seco Que puede dar Diferentes aspectos En lo que sería El acabado final Del producto Por lo tanto Es un producto Que se va a adaptar Muy bien En cualquier tipo De salón Tanto en cabello seco Como en cabello mojado Y en cualquier tipo De técnica Un corte Después de un procedimiento Químico Después de un acabado De peinado Si has hecho Un recogido También le puede dar Un toque final De brillo Estamos hablando De un producto Muy versátil Que se le puede dar Mucho movimiento comercial Dentro del salón ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Bueno pues nada Con esta explicación Yo creo que se ha quedado Clarísima Toda la línea FlexForce Bien Dentro de Lo que son los productos Pues deciros De que Este aceite Pues Hay una cosa Que yo creo Que os puede ayudar Mucho Sobre todo A explicárselo Al cliente Y que es muy diferente De otros aceites Del mercado Y es el tema De El tema Del efecto Hidrorreparador ¿No? O sea Estamos reparando Con aceite Sí Pero ¿Qué estamos reparando Con aceite? Curiosamente No el sebo Que el cabello No tiene Curiosamente Le estamos aportando La falta de agua La falta de hidratación Evidentemente Dentro del cabello Tenemos sebo Porque lo tenemos Está totalmente Demostrado Y ese sebo Con los años Se va perdiendo Porque Nosotros tenemos Una actividad sebosa Que va marcada Un poquito Con la evolución De nuestra edad Y lógicamente Hay una determinada edad Que cesa La actividad sebosa Se vacia Y eso significa De que Perdemos hidratación Eso Se transfiere En que la piel Por ejemplo Que es más visible En la piel Se arruga Por falta de hidratación Es más seca Es más descamada O sea Normalmente La piel se descama Con más facilidad Sobre todo En personas De una determinada edad Pero en el cabello Normalmente No le damos Aquella Función De rejuvenecimiento Normalmente Si que pensamos En las cremas De hidratación Y en las cremas Antiedad Pero no estamos Pensando En el producto Antiedad Para el cabello Este producto Gracias a esa función Filmógena Gracias a esa función Preparadora Tiene un efecto Antiex Con lo cual Os quiero decir De que cuando Estáis utilizando Este producto Es como cuando Estáis utilizando Una crema Protectora Para vuestra piel En la cual Pues no hay agresión Solar Porque es Protector filmógeno De la radiación Ultravioleta En la cual Hay hidratación Porque tiene una serie De ingredientes Protectores Que puede ser Vitamina C Que puede ser Aceite de argano Que puede ser Cualquier tipo de materia O monoide Taití Como sería Este aceite Que tiene aquí Cualquier tipo de materia Que le va a aportar Sobre todo Una función De hidratación Y Esa función De hidratación Oleosa Va combinada Con la función Hidratante Que desarrolla El agua Y que el cabello Pues con la edad O con los procesos Químicos Que aceleran El proceso De envejecimiento Del cabello Pues que va perdiendo Entonces Vosotros A la hora de enfocar Este producto Le tenéis que Decir al cliente De que al igual Que nos preocupan Por el envejecimiento De la piel También nos tenemos Que preocupar Por el envejecimiento Del cabello Y este nuevo concepto Este nuevo producto Esta nueva formulación Esta nueva estructura Oleosa Que no tiene nada que ver Con las siliconas Que conocíamos Hasta la fecha Que solían ser compactas Que solían ser grasas Que solían ser Incluso En algunos casos Derivados de la industria Petroquímica Estamos hablando De otra historia Totalmente diferente De hecho Os quiero hacer un hincapié En el tema De la simbología Este producto Es 100% vegano Todos los ingredientes Tienen un porcentaje De más de un 80% De materia natural Por lo tanto Estamos hablando De que Todos los que son Estos productos Son veganos Luego como tiene Un olor así Como que recuerda A la avellana ¿Vale? Hemos querido hacer hincapié En que Aunque huela avellana No contiene gluten ¿Vale? O que pueda tener Un olor así Como a cereal Porque hay quien dice Me huela a galleta Oye que yo soy Intolerante al gluten Si me aplico este aceite Puedo tener problemas Ya lo hemos puesto Es sin gluten Pero lo hemos puesto Más que nada Porque hay mucha gente Que cuando huele una cosa A algo Que sabe que no puede comer Pues normalmente Le da cosa Y no sabe Y duda Y lo hemos hecho Más que nada Como indicativo Este producto No contiene gluten Este producto También tiene el símbolo Del conejito De Free Animals Donde nosotros Estamos certificando De que no ha habido Maltrato animal No se ha utilizado Ningún animal Para las pruebas Ni tanto En nuestra empresa Que nunca se ha utilizado Animales Para hacer Cosméticos Pero también Exigimos A los proveedores Que nos traen Las materias primas Que también En su empresa Sean libres De maltrato animal Es una parte De conciencia Que tenemos nosotros Dentro del grupo VMV En todas nuestras marcas Y que Reflejamos Con el símbolo De no No maltrato animal Otra de las cosas Que también Estamos indicando Es de que este producto No contiene sulfatos Como sabéis El sulfato Normalmente Se utiliza Como una base Lavante Es más típico En los champús Pero en algunos aceites Hay algunas marcas Que sí que los utilizan Pues para facilitar La penetración O para hacer Que las siliconas Que son más pesadas A nivel molecular Pues no se adhieran Tanto al cabello Nosotros Cero sulfatos No utilizamos Ningún tipo de sulfato Para desarrollar Este producto Evidentemente Tampoco utilizamos Parabenus Aunque los parabenos No está demostrado Que hagan daño En el cuero cabelludo Sí que hay clientes Que está demostrado Que tienen mayor Hipersensibilidad O mayor alergia A los parabenos Entonces Es por eso Que nosotros No utilizamos Parabenus Dentro de los conservantes De este producto Ya que el aceite Es el propio conservante De hecho Un aceite Normalmente No tiene una fecha De caducidad Cercana Normalmente Suelen ser Los aceites Las sales El vinagre O sea Lo que es el alcohol Suelen ser Conservantes naturales Y nosotros En este producto Por añadir ingredientes De aceites naturales Como pueda ser El monoide de Tahití El aceite de argán Estos propios productos Son los propios Conservantes naturales Que tendría Este aceite Dentro de su fórmula Luego también Hay otra cosa Que se llama Fasfatos No tiene fasfatos Entonces ¿Qué son los fasfatos? Estamos hablando De 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 sales ¿Vale? Que normalmente Se utilizan Para espesar Entonces Nosotros No estamos Utilizando estas sales Si utilizamos Algún tipo de espesante Es un espesante Óleo Natural Que no tiene Estructura Salina Y con ello Evitamos Resecaciones En el cabello Efecto mate En el brillo Del cabello Y resecaciones En el cuero Cabello Y otra cosa Son los fosfatos Que normalmente También son Otro tipo de sales Más ácidas Que también Estamos utilizando Que no estamos Utilizando Dentro de este aceite Nosotros Huimos de estos productos Porque por lo general Pues no cumplirían Una normativa Dentro de un tratamiento De recuperación En el cual Pues Hay pero sulfatos Por ejemplo En un cabello De colorado Y el aceite Tiene que recuperar Ese cabello Por lo tanto No tiene nada De eso Por supuesto Tiene una función Protectora Gracias al conjunto De todos los elementos Sobre todo De la parte hidrófila Que os he estado comentando Y tiene filtro solar El filtro solar Le va a aportar Pues Una protección Al cabello Y a la conservación Del color Por lo tanto Yo creo que es muy importante Que un aceite Tiene que soportar La temperatura Del sol Que tenga también Filtro solar Para que soporte La radiación Ultravioleta Del sol Vamos ¿Tenemos alguna pregunta Más Raquel? De tiempo Vale Pues lo vamos a dejar aquí Entonces Bueno Vamos a Proponeros Que si tenéis cualquier pregunta O cualquier cosa Pues Lo podéis hacer Después del directo Mis compañeras Os apuntarán Estas preguntas Y las contestaremos Para Para que tengáis respuesta A todas estas cosas Bien Os quería comentar El tamaño También También es importante En el sentido De que Hemos hecho un tamaño De De 75 mililitros Vale Que nos permite Un tamaño fácil De usar Vale Con una bomba Dosificadora Que es especial Para aceites Y que ya Te da La cantidad Exacta Que necesitas Pues para un cabello Corto Para un cabello Medio largo Dos gotas Dos dosificaciones Y para un cabello Muy largo Serían Dos dosificaciones Pero siempre esto Lo tenéis que determinar Un poquito Dependiendo de la característica De cada cabello De la porosidad Dependiendo De De si lo aplicáis En seco O en mojado A veces en mojado Se aplica un poquito más Porque hay una mayor Evacuración En el proceso de secado De si lo vais a aplicar Por ejemplo Antes del lavado Lo vais a aplicar Antes del lavado Como una mascarilla De tratamiento profundo Y demás Antes del lavado Lo podéis aplicar Una pequeña cantidad más O sea Siempre vamos a manejar Por gotas Y siempre vamos a utilizar El número de gotas Dependiendo de la absorción De la característica Del cabello Y de la técnica Que yo voy a desarrollar En su proceso De aplicación Tiene Un color violeta Tal como os he dicho Para neutralizar El reflejo amarillento Que se generan Los cabellos porosos Y luego Tiene un tacto Aterciopelado ¿Qué quiere decir? Pues no es un aceite Que chorree Es un aceite ligero Tampoco es un aceite Compacto No es un aceite gel Sino que es Un óleo Que hemos intentado Sobre todo Que no tenga variaciones Por temperatura Porque nos encontramos A veces que los aceites Dependiendo de los países Por ejemplo En Rusia Igual tienen mucha densidad Por el frío O a lo mejor Pues por ejemplo En Panamá Pues los aceites Son totalmente líquidos Por la temperatura Y por la temperatura A humedad extrema Entonces Lo que hemos intentado Sobre todo Es de que el producto Se ajuste A todos los A todos los países Y pueda ser Un producto Fácil de trabajar Para todos los profesionales Que lo estén manejando El tema del perfume Pues bueno Es peculiar Es el perfume Plexforte Y el tema del perfume Pues bueno Es como todos los perfumes Que tienen ese olor A algo que recuerda A algún alimento Como puede ser una galleta Como puede ser la vainilla Como puede ser el coco Son perfumes Que normalmente Tienen mucho gancho Porque generan Un recuerdo Y nosotros En Lendam Intentamos Sobre todo Que el cliente Aunque no se acuerde Del nombre Aunque no se acuerde De la botella El cliente final Me refiero El que viene A vuestro salón A peinarse Vosotros le ponéis Un día al aceite Él se va Y cuando regresa Te pide Oye Aquello que olía A galleta O aquello que olía También a manzana O aquello que olía Entonces Es mucho más fácil Crear una sociedad Con perfumes cotidianos Donde el cliente Identifica algo O sea Esto huele a fresa Esto huele a menta Esto huele a naranja Esto huele a limón Normalmente Es fácil Para todos Hacer lo que sería Un recordatorio A nivel de Marketing Nos sirve mucho más Porque El hecho de que El olor Se integre O el cliente Lo integre En su En su En su conocimiento Porque le da Una similitud A algo Pues hace que el producto Pues normalmente guste Guste Y no solamente guste Cree un recordatorio Que nos pueda ayudar A poderlo vender A poderlo ofrecer Porque el cliente Lo pide Oye ponme aquello Que me pusiste Cuando me acabaste El peinado Que olía así Como avellana Olía súper rico Me encantó Cómo me quedó el pelo Y entonces Y entonces rápidamente Nosotros podemos tener Ese simil Y al mismo tiempo El cliente Cuando se lo estemos Pongando Dirá Ese era el olor Ese es el producto Que me quiero llevar A mi casa Que quiero comprar Y yo creo que es importante Creo que es importante Que vosotros Jugéis con eso ¿Por qué? Pues porque el recuerdo Forma parte De una parte Del cerebro Del cerebro primitivo Que normalmente Para bien O para mal Nos ayuda A crear Momentos Imágenes Y recuerdos De una manera Mucho más concisa Por lo tanto Yo creo que Los productos De peruquería Tienen que Oler bien Y tienen que recordar Buenos momentos Que nos den Buenas ventas Y evidentemente Buenas clientes Lo vamos a dejar En el apartado Lo vamos a dejar aquí Pero antes Quiero hacer Un apunte ¿Vale? En lo que serían Las cuatro funciones básicas Que van a cumplir Este producto Así como recordatorio ¿Qué diferencia Tiene este producto? Que no Que no tengan Otros aceites Del mercado Pues bien Evidentemente Todos los aceites Del mercado Van a cumplir Una función Que es función antirroquina Y este producto Tiene una función Antirrotura Pero no tiene La función antirrotura Cuando el cabello Este roto Porque no sería Una función antirrotura Si el cabello Si el aceite Es reparador Es que el cabello Ya está roto Y la función Es reparadora Pero Función antirrotura ¿Qué quiere decir? Que si yo lo aplico En mojado Porque este aceite Se puede aplicar En mojado Voy a evitar Que el secador O sea Que el proceso De secado El proceso De fricción De cepillado O el proceso De alta temperatura Rompa el pelo Por lo tanto Este aceite Como se puede poner En mojado A diferencia De otros aceites Del mercado Es un aceite Con efecto antirrotura No lo confundáis Con reparación Reparación Quiere decir Que el cabello Ya está roto Y le pongo un aceite Y me ayuda a sellar O me ayuda a pegar Las escamas Que están olvidando Por lo tanto Tiene ese efecto Antirrotura Que no todos Los aceites tienen Ya que este es Hidrófilo Y fismógeno El otro El otro Digamos Vamos a decir Valor comercial De este aceite Es que es Antiemprespamiento Un aceite Antiemprespamiento Es un aceite Que tiene la capacidad De eliminar El freeze De eliminar La electricidad Estática De eliminar El volumen Excesivo Que tenga el cliente Sobre todo Cuando el cabello Está deshidratado Seco Mateo Que serían Básicamente Un conjunto Un conjunto De 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 Afecciones Que normalmente Tienen los cabellos Que precisan Reparación E hidratación Cuando decimos Antiemprespamiento Decimos De que Le aportamos Un sebo Pero no un sebo Para dar brillo Y pegar el cabello A través de un aceite No Le damos un sebo Que se integra Dentro del cabello Que se profundiza En las capas Más profundas Del cabello Y que repara De manera natural Por lo tanto Antiemprespamiento Es eliminar La electricidad Estática Eliminar El encrespado A través De la reparación Y de la recuperación De la materia Natural Iluminador Sería otro De los conceptos ¿Qué quiere decir Iluminador? Pues Iluminador es brillo Todos los aceites Dan brillo Pero este Además de brillo Contiene Matizadores Que eliminan Los reflejos Amarillentos Provocados Por la porosidad Y esto hace Que el producto Sea totalmente Distinto Porque además De dar brillo También tiene Capacidad de matización Y por último El tema De regulación Matizante Sería este Por último Tenemos Lo que sería El efecto Hidrorreparador Hidrorreparador Quiere decir Que aporta Conjuntamente Los aceites básicos Combinados Con Las grasas O sea Combinados Con el agua Necesaria En el cabello Y con ello Lo que va a hacer Es contrarrestar La deshidratación De una manera Más específica Y más profunda Ya que aprovecha La facilidad De penetración Que le aporta El agua Conjuntamente Con la propiedad De reparación O de protección Que aportan Las siliconas En este caso Pues bien Esto todo Es un poquito Lo que queríamos comentar Creo que Si Se puede utilizar Cada día De día Pues nada Para mí Ha sido un placer Presentaros Un producto De la línea Plex Que es una línea Que amo Que creo que Compartís conmigo Muchos Esta sensación Es una línea Que para mí Por técnico Como soy técnico Pues evidentemente Me da Mucha tranquilidad Sobre todo De cara al manejo Yo he hecho pruebas En cabellos Que están Muy 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 Estropeados Con decolorante Y con este aceite Los puedo peinar Son cabellos Que normalmente Aunque le pongas Una mascarilla Le pongas Una hidratación Luego con el cepillo Un cabello Que está Un poquito chicloso Cuesta mucho De peinar Tú le pones Un poquito de aceite Y el pelo Se peina No se rompe Es una pasada O sea Yo creo que Os va a ir muy bien Por eso Está en la línea Plex Y nada Os invito a que lo probéis Os invito a que Seáis parte De nuestra familia Plex Con el número 6 Que no os quedéis Solamente con el 1 Y con el 2 Con el 3 Con el 4 Y con el 5 Sino que también Completéis Vuestra batería De productos Plex Con el número 6 Así que nada Muchísimas gracias A toda A todos los clientes De New Car Online Y Nueva York Espero veros pronto Porque voy a estar Por allí ya mismo Y Y al resto Pues espero Que vengáis aquí Que nos vais a venir A visitar Muchísimos clientes Para Para el 25 26 27 De septiembre A finales de este mes Y vamos a estar aquí Con un evento Y Vamos a estar compartiendo Muchas cosas Y Y nada Muchísimas gracias Y nos vemos muy pronto Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo